si esta bajada es tan pesada hoy habría que salir y uno de esos talleres hay que le lo suelden por lo menos para poder llegar se rompió este bracket y es el de la adicción, el track bar por eso ya estaba atendido el timón si verdad por eso no pude moverlo ahorita oh look a dios oh shit no 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 se va a voltear esta atorada la rueda en la esquina si esta pesada esa bajada la verdad bien pesada no hey we are just in the middle a lot of public a lot of people watching hay que ver si hay una manera de hacerlo con el strap para que no se mueva ya que le empieza a corregir porque tengo que agarrar esa bajada del lago mira ahí, digo que no está tan lejos esos que están ahí son de las carreras, pueden tener números eso que han pasado ahorita tiene una línea de jeeps atrás ese pedacito donde está Iván para bajar ahí, ese es el pedazo ahí la está pensando el Iván, ¿verdad? sí, ya está un poquito en que se me da difícil